Partieron. En la delantera, Porro Palos, Maguasi, avanzó por el centro. Casablanca, Warrior, al primer lugar, Raindrops al segundo. El tercero para la Kikán. En el cuarto, Gimme a Break. El quinto, Maguasi. Sexto como por fuera, séptimo, Tripolar. El octavo lugar, Dimanche. En el noveno, Perfect Mambo. El décimo para el Audax. Están girando la curva. Casablanca, Warrior, en el primer lugar. Los sigue Raindrops. El tercero, Maguasi, Porro Palos. Van a entrar a tierra derecha. Por fuera, Kumo. Al tercer lugar, cuarto, Raindrops. En el quinto, Gimme a Break. Sexto, Dimanche. Séptimo, Tripolar. El octavo se ubica al Audax. Noveno, Lucky Kana. Enfrenta a los últimos 200. Avanzando, Kumo. A la delantera, Kumo. Y el segundo para Casablanca, Warrior. El tercer puesto, Dimanche. Porro Palos. Este viene atropellando y por el centro lo hace el Audax. Mantiene, Kumo, la delantera. El segundo, Dimanche. Porro Palos. Va pasando Dimanche al primer lugar. En el segundo, Kumo. El Audax por fuera. En el tercero y gana Dimanche. En el segundo lugar, Kumo. En el tercero, el Audax. En el cuarto, Casablanca, Warrior. En el quinto para Tripolar. En el sexto, Gimme a Break. Séptimo, Baguasi. Después llegaron Lucky Kana. Tulipero. Últimos lugares. Raindrops. Fuego y Candela. Fuego y Candela. Fuego y Candela. Fuego y Candela.